muy buenas tardes tengan todos los suscriptores hermosos yo les saludo muy lindamente de verdad y aquí estoy bajo una brisita allá lejos que Diosito nos está mandando pero andamos felices con doña Olguita porque andamos visitando casos que en verdad nos necesitan y en esta oportunidad venimos a visitar a don Beto el abuelito del niño del tambor venimos de parte de una suscriptora muy linda que ella dice que se le diga cel sol entonces nos acompañan vamos a ir a hablar con don Beto yo no conocía este caso verdad y hasta hoy es la primera vez que vengo aquí a visitarlo entonces acompañanos por favor me imagino que él es el niño del tambor ¿qué tal? hola mi niño él es José José ¿verdad? ¿qué tal José? bien bien ah bueno y qué hace ahí nos estaba esperando ¿cómo está? ¿cómo estoy yo? yo estoy buenota buenota con la mano mala ¿cómo está? ajá mi muchachito nosotros venimos a visitarlo ¿cómo está? ajá ¿él es su abuelito? sí ah bueno soy su papá ah su papá ah bueno con permiso papito buenas tardes buenas tardes don Alberto ¿ah? sí señor don Alberto pues aquí estamos con don Humberto verdad que yo ustedes saben muy bien que yo aquí a este caso nunca había venido y entonces hoy fue el día que se nos llegó con doña Holguita verdad venir a visitar a don Humberto verdad doña Holguita así es mamajeno muy buena tarde queridos suscriptores aquí andamos algo lejitos pero al fin dimos con la casita del niño del tambor sí, ahí está su tambor ahí está y él con su tambor entonces le tomo mi bebé con su tambor ajá muchas gracias muchas gracias permiso cuidado ahí ma con permiso don Bet a Tamal a Tamal a ver qué es gracias mi niño lindo ay pues sí don Humberto y qué tal ha estado usted gracias papá él es su hijo gracias mi hijo vamos a ver el tambor el niño del tambor siempre se viene y toca el tambor cada vez que viene a mi casa le toca el tambor sí pues para enseñar que es que se me murió la señora su esposa sí entonces me dice cómprenme el tambor como él no se explica bien papá pum pum bueno yo lo voy a comprar y ahí sabe vamos a ver cómo toca el tambor este niño del tambor bravo así toca el niño del tambor esa es su actuación qué chulo mi niño yo soy el papá y nos quedamos todos yo y él ya no tenemos familia o sea que usted solo él es su hijo tengo una hija que ya está casada yo ya no puedo obligar a ir a todo el sí pues pero aquí viven solitos los dos si viviendo mi hijo mi hijo mi hijo pero como él también están empezando a hacer la vida y no pueden atender a nosotros no pueden siempre yo también me está pidiendo café papá y me dice ya voy a hacer tu café ahorita voy a hacer ah y ya te pasó la señora y se puede hacer tu café sí pues sí señor ah que bien ahora voy a agarrar yo la cámara y doña doña holguita le va a pues fíjese que para nosotros fue mucho placer verdad venir a buscarlos y y nos costó un poquito encontrarlos porque yo no sabía dónde vivían ustedes los buscamos en todos San Bernardino nos fuimos a Cuyotenango y los estuvimos buscando pero como nadie nos daba eh información todo mazate también nos buscamos hasta que nos dijeron que por aquí viví pues entonces nos venimos y gracias a Diosito lindo los encontramos verdad y y ahora pues doña holguita no sé qué les va a decir a ustedes que venimos de parte de una suscriptora muy linda que ella no le gusta que le digan su nombre sino que ella es Cel Sol entonces doña holguita que es lo que le viene a entregar usted al papá del niño del tambor ah pues aquí venimos con una un gran regalo verdad que yo sé que les va a servir bastante ahorita en estas fechas y que nuestra querida suscriptora como se hace llamar Cel Sol pues hoy les les venimos a entregar de parte de ella la cantidad de 700 texas yo bendito a ustedes y les bendito a ustedes también porque ustedes han tomado un tiempo por buscar necesitar me están buscando por ahí y pues el muchacho que venía por nosotros el muchacho dice siempre voy a venir voy a venir pero no sé se enfermó no sé que le pasó siempre yo voy al punto yo siempre le digo al señor que le pasó el muchacho en fin nuestro muchacho dice bueno tal vez ya ve que nosotros no podemos obligar que nos caen sino que sea la voluntad de Dios y la voluntad de la persona que nos puede donar algo y es una gran cantidad conforme usted me está diciendo es una gran bendición y esa bendición que no sea que no sea yo por lo menos digo una cosa ustedes me dan una seña quien mandó este dinero que me den yo no puedo pagar nunca voy a poder decir bueno yo voy a devolver este dinero a pago de un favor a pago yo no conozco ni quien y gracias a Dios ahorita quizás nos conocemos de personal pero hasta ahorita no sé cómo se llama usted no sé dónde vive usted y gracias a Dios que Dios le bendiga a la seña y a ustedes usted y su familia y su casa sus negocios su trabajo no sé dónde trabaja pero que Dios todo lo puedo sea sea testigo y les dé y les bendice cada paso cada momento en su sueño en su trabajo cuando usted descanse que Dios esté conmigo porque nadie nadie yo no sé lo conmigo tengo mis hijos y no me pueden decir papa tengo a ellos les falta yo yo a veces le llevo a estas a y ves le dan sus 5 sus 3 pesados trae sus 10 5 20 pesados ya le digo ahí 100 sentado ahora me está diciendo papa dice luz luz entonces aquí siempre le he comprado lo pongo ahí ahí se está viendo las luces pues fíjese don don Humberto de que el joven que dice usted que venía a visitarlos él está bien lo que pasa que ya no está trabajando para nosotros porque se portó un poco mal verdad entonces ahora nosotros venimos a visitarlo de parte del canal de Guiros Chispudos es el mismo canal que ven con que venía él y venimos a entregarle ese dinero y dice la suscriptora Cel Sol que le sirva para comprarle algo navideño al niño del tambor mi muchachito lindo José se llama verdad José y entonces también cómprele sus lucitas que usted está diciendo que está mencionando y así para que él esté feliz y contento verdad entonces y que puedan comer su tamalito yo sé que ustedes mismos no lo pueden hacer pero pueden comprar sus tamalitos ya se acerca la navidad verdad y entonces eso les va a servir de bastante papa gracias a dios y a Cel Sol que le envió esos 700 quexales entonces doña Holguita si me hace el gran favor le entrega esos 700 quexales a don Humberto para que le sirvan de bastante entonces aquí está don Humberto 700 quexales que va a hacer que se no 100 200 300 400 400 500 600 600 y 700 estados esto es gracias a nuestra querida y que tengan una feliz navidad que dios los bendiga a ustedes también yo les deseo muchas felicidades que sea un año nuevo y este navidad esta navidad para ustedes que sea ustedes también que la gocen y que sean felices con todas sus familias sus hijos sus esposas y yo no estoy tomando pero sé que ustedes ya ya se han acompañado que ustedes tienen familia tienen sus esposas sus hogares que Dios les estoy bendiciendo ahora y gracias a usted por venir a apoyarnos por venir a darles y le doy gracias al Señor Dios todo por vos y esto es tentado que me estuvieron hace rato me dieron diciendo papá yo no sé qué le doy que le doy que le doy que le doy que le doy empezó un tichete empezó el tichete primero en Irlanda yo no sé que le doy a puerto adulto que no no sé qué yo creo que no están bebés y todo lo dieron pero hoy me está diciendo que le doy tichete que le doy cuatro semanas de su cuerpo y yo me está diciendo mire pues Dios tan lindo que es verdad que bueno padre lindo y que lo le sirva de mucho pues y de de gran de gran manera le va a servir verdad porque si es para comprarle algo de medicina al niño que bueno que excelente verdad padre entonces nosotros damos por terminado este video dándole gracias a Dios de que encontramos a este caso verdad de José y don Albert y entonces ahora tenemos que irnos porque ya empezó a llover entonces los invitamos a que sigan viendo los videos de los videos chispudos que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 4159 2705 y también el 4602 4134395 hasta una próxima mis amores hermosos adiós doña holguita nos vemos adiós doña adiós doña Humberto adiós José eso feliz tarde feliz tarde nos vemos te cuidan pues como ustedes escucharon verdad de que yo le le dije a don Humberto de que este patojo Eduardo se había portado un poco mal y por eso se fue de aquí del canal entonces ahora escuchemos a don a don Humberto lo que él nos dice de que manera lo venía a visitar este Eduardo como era que él le decía yo les traigo por lo menos oiga me pasé a los 400 yo les traigo pero antes de que tomen porque yo me voy este mes tiene que dar 100 chaves para mi gasolina a buena mi ciudad está bien entonces yo voy a contar los dineros que le voy a dejar este mes y ya cuando él termina su entrevista entonces apaga todo y ya después lo le dio a 100 para su gasolina porque él me pide a mí entonces yo me extraño ahí todavía una amiga no es que no debo de hacer un favor me vienen a hacer ¿quién me voy a dar ese dinero? si él tal vez es cierto lo es decir para no su agua lo es decir para algo él tenía su sueldo papa él tenía su sueldo y aparte de su sueldo los suscriptores siempre le mandaban a él para su gasolina para su comida le mandaban a él se le enfermo la mamá le mandaron a él entonces es pecado eso que hacía Eduardo de pedirle 100 que sale y de plano que no solo a usted saber a cuántos casos todo cada uno va entonces yo tengo que dejar en tal parte y ahorita yo le dejo 100 siempre siempre me pido 100 las primeras veces no me pedí después cuando le dije que empezó a ser así ni modo yo estoy agradecido supongamos que usted me desafiere 100 y tiene que darle 100 gracias a Dios que tengo 600 bendito sea el nombre de Dios pero yo me pongo a rodear y dice Señor gracias por tal persona quien me viene a hacer este gran favor porque usted mamita está perdiendo miren vienen de bajo el agua vienen soleándose agotando calor y soy por venir a buscar que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y no tengo palabras no tengo cómo pagarles por este gran favor que ustedes me hacen y la seña que me envió eso que Dios les bendiga que Dios los guarde y los cuida yo le dije eso no es para para manifestarnos yo creía también que ustedes necesitan no mi papá no no eso sí que no nosotros nos encargamos de venir a entregar lo que los suscriptores dicen que les vengamos a dejar pero ya atrás de cámaras pedirles que salen eso ya es mucha sinvergüenzada pues porque el dinero viene para ustedes no para nosotros entonces nosotros solamente somos un puente donde ellos depositan su confianza y el dinero ¿verdad? para que lo vengamos a entregar lo único que sí es que cuando el suscriptor dice llévenselo en efectivo en efectivo lo tenemos que venir a entregar pero si ellos dicen llévenme víveres le venimos a dejar víveres si ellos dicen llévenme una cama o algo así eso venimos nosotros a entregar pero eso que le dijo este Eduardo a usted eso sí es pecado porque ustedes no tienen y por qué quitarles ¿verdad? y otra cosa que usted pensó que a nosotros también nos tenía que dar 100 quexales ¿no papayito? no tenga pena ese dinero es suyo ¿hoy? yo como digo quieren su tiempo tal vez lo merece el día pero una amiga me dijo no ese es ese es suyo me lo va a mandar yo creo que está pagado es que yo creo que lo merece por el tiempo que quiere pero yo para ti le viene a veces es que mucho si padre entonces nosotros nos vamos que te ha rechegado ah sí no sé cómo puede puede llegar tarde de eso vamos a hacer vamos a llamar al joven que nos viene a traer hasta pronto pues adiós 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 adiós